Hola amigos de Facebook, les saluda Cindy Burbano, hoy es martes 17 de abril y nos espera una máxima temperatura de 80 grados. Cielos bastante soleados, se va a sentir sumamente agradable, pero vamos a ver cómo pintan las temperaturas para el resto de la semana. Imagínense eso, miércoles y jueves, continuamos en el rango bajo de los 80, con cielos bastante soleados, se va a sentir bastante cálido, eso sí, empezando las mañanas en el rango alto, más bien dicho de los 50, ya por el viernes cambia un poco la situación, se acerca un frente fresco, donde vemos el cambio en las temperaturas para el sábado y el domingo nuevamente en el rango de los 70 y 50% probabilidad de precipitación en las horas de la noche para el viernes. Como siempre le invitamos a que nos sintonice tempranito en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.24, que tenga un bello día, yo los espero mañana. ¡Gracias!